¿Qué es la historia de la historia? En este caso concreto, el atlantismo, que ya tuvo su primera manifestación en la creación de la OTAN, se ha revestido de un ropaje nuevo para reforzar, material y sobre todo ideológicamente, la hegemonía de los Estados Unidos. En este sentido, la historiografía trata de sostener la existencia de unos lazos que vinculan indisolublemente las comunidades de uno y otro lado del Atlántico. Unos lazos que, superando diferencias nacionales y situaciones coloniales de dominación-dependencia, han llegado a la constitución de una civilización atlántica basada en la defensa de los valores de la familia, la religión, la democracia y el capitalismo. Desde otra perspectiva diferente, anteriormente Henry Kemen, en su obra Imperio, nos ha ofrecido una construcción historiográfica en que el imperio español de los tiempos modernos aparece como una obra colectiva que se erige también al margen de las diferenciaciones de origen o de clase entre los grupos constitutivos, ya sean colonizadores, indios reducidos a la servidumbre o esclavos negros condenados al trabajo forzoso en las plantaciones. Considero a los españoles no como los únicos impulsores y animadores que elaboraron la gloria del imperio. Los creadores del imperio, según sostenemos aquí, no fueron sólo los conquistadores de España, fueron también las propias poblaciones conquistadas, los inmigrantes, las mujeres, los deportados, los marginados. Así dice Henry Kemen en su trabajo. Esta declaración, si por un lado parece rechazar el eurocentrismo anterior, por otro engloba bajo una misma capa a todos los agentes sin tener en cuenta su situación objetiva en el organigrama del dominio imperial. Dice así Henry Kemen, no obstante, el peaje en vidas humanas no fue en menor medida responsabilidad de aquellos que ayudaron a sostener el poder español. Los aliados tlaxcaltecas de Cortés que ayudaron a masacrar y destruir Tenochtitlán, los regimientos alemanes que causaron carnicerías inmisericordes en San Quintín o en Malinas, eran parte del mismo y brutal aparato militar. Por fortuna, el párrafo final recuerda a los damnificados y dibuja lo que hay que considerar una obligada dicotomía entre verdugos y víctimas, y termina así. Fuera de Europa, el precio del imperio fueron los miles de africanos que se pudrían y morían todos los años en los barcos de esclavos portugueses, ingleses y holandeses que atravesaban el Atlántico. Los millares, las decenas de millares de aldeas indígenas cuyas tierras fueron invadidas por plantas, animales y agentes patógenas del viejo mundo. Fue, más allá de toda duda, una inmensa y gloriosa epopeya para unos, pero para otros estuvo teñida de una irreparable desolación. La teorización precedente ha iniciado el desplazamiento que conduce desde el sistema atlántico a un mundo global. Hoy día, la globalización es un concepto que sobre todo trata de expresar el beneficio universal que conlleva la libre circulación de bienes, capitales y empresas a escala mundial. Naturalmente, esta formulación no explica, que ello quiere decir ante todo, la ampliación de los mercados para los países productores, la movilidad de los capitales superando las trabas del proteccionismo y de los intereses nacionales de los países menos favorecidos y la deslocalización de empresas para obtener una mano de obra más barata y con menos tradición en defensa de sus derechos laborales. Y finalmente, esconde la imposición de las mercancías de los países productores, la imposición de las normas contractuales de las empresas multinacionales a los países receptores y la imposición de la inmovilidad a los trabajadores de los países desfavorecidos mediante la implantación de toda clase de regulaciones restrictivas contra los inmigrantes que tratan de cruzar la frontera que separa a los países pobres de los países ricos, de tal modo que la globalización humana es la única que conoce restricciones, a veces mediante la creación de un limes de civiles armados con licencia para matar, la edificación de muros de la vergüenza o el levantamiento de vallas derizadas de cuchillo. No es nuestro cometido señalar la situación actual, para lo cual además no tenemos la formación requerida, sino simplemente señalar sus antecedentes en los tiempos modernos para argumentar la existencia de diversos sistemas atlánticos que suponen diversos sistemas de imposición del pacto colonial sobre la base de la explotación económica y no de la construcción de sociedades portadoras de unos valores defendibles en el mundo de hoy día, los que ya hemos citado, la familia nuclear, el cristianismo, la democracia, el capitalismo, ocultando otras cuestiones como la conquista militar, la sumisión política, la regulación mercantilista, el imperialismo ecológico o la necesaria práctica del esclavismo para la subsistencia de tales sistemas. Por otra parte, queremos argumentar también y en primer lugar la consideración de los sistemas atlánticos como meros subsistemas dentro de una economía mundial que no se entiende sin la expansión europea en Asia, sin la apertura de rutas comerciales que llevan a los barcos del viejo mundo hacia los estados ribereños del Índico y del Pacífico para establecer relaciones mercantiles o para imponer economías de plantación siguiendo los intereses europeos, igualmente mediante los métodos de la ocupación territorial y el sometimiento político. Si hay algo que caracteriza la historia de la Edad Moderna es justamente la interacción de los diversos espacios geográficos, la aparición de rutas que comunican entre sí a los diversos océanos, la transferencia de producciones entre los diversos continentes. La primera mundialización fue una realidad multifocal, sin un centro hegemónico único, lo que no es absoluto incompatible con el hecho de que la Edad Moderna también signifique el comienzo de una verdadera historia universal. Tomemos como punto de partida para la tesis del sistema atlántico el coloquio celebrado en Hamburgo en 1999 y que produce una publicación clave de esta teorización, Atlantic History, History of the Atlantic System, editada por Horst Pichmann en Göttingen en el año 2002. En el volumen colectivo destaca la ponencia del holandés Peter Emmer, cuyo fundamento es la existencia de una transferencia de valores y normas del lado europeo al lado americano del Atlántico. Estos valores serían la protección de la propiedad privada, la monogamia, la familia nuclear, el hallazgo de un lugar para las mujeres y los niños en la economía y la sociedad y la afirmación de la superioridad del trabajo libre. Naturalmente, esta construcción de Emmer, al margen de las numerosas preguntas que subsita, se olvida de una serie de factores insoslayables. El impacto militar y, consecuentemente, demográfico, económico, social y político de la conquista y la ocupación del territorio. El sentido de los intercambios impuestos por los europeos. Las reducidas dimensiones de las migraciones y de las sociedades blancas, entre comillas. Las transferencias normalmente forzosas, en sentido inverso, materias primas y metales preciosos. La necesaria y también forzada aportación africana de mano de obra esclava. La coexistencia del trabajo libre con la esclavitud negro-africana hasta finales del siglo XIX y con los contratos obligados en la América anglosajona. El destino final de la población autóctona, una parte de la cual no pudo beneficiarse de la transferencia de esos valores y normas superiores, ya que fueron condenadas a la integración o marginación, en el caso de la América española, y al arrinconamiento o exterminio, en el caso de la América anglosajona. Hay un modo alternativo que no está lejos del propuesto en esta obra por el propio Horst Pitchman, que dice así, En relación con el término sistema atlántico, es ciertamente necesario adelantar y refinar el análisis a fin de responder a la cuestión de si estamos tratando de uno o varios sistemas. Como respuesta a esta cuestión, Carlos Martínez Shaw y José María Oliva, en un libro publicado en Madrid 2005, señalaron las características específicas de un sistema atlántico español basado en la instalación de colonos blancos libres, el monopolio privado e hispano de la explotación del nuevo mundo, el predominio de la economía extractiva, singularmente de la plata, la separación de la llamada república de los españoles de la llamada república de los indios, la explotación de la población nativa dentro de un marco legal, la concesión de una autonomía y un gobierno local a los indios sometidos a cambio de la obligatoria evangelización cristiana, la conservación de las comunidades indígenas, coexistiendo con la explotación de una minoría negra, esencialmente privada de derechos. En resumen, la propuesta de un sistema atlántico basado en la transferencia de una serie de valores europeos no es ni aceptable ni universal. En su ensayo de historia comparada de los imperios atlánticos de España e Inglaterra, John Elliot ha distinguido claramente las características de uno y otro sistema, empezando con una cita del ilustrado escocés David Hume. Las colonias españolas, inglesas, francesas y holandesas son todas distinguibles, incluso entre los trópicos. Un primer origen de las diferencias se desprende de la interacción entre las actitudes y los conocimientos aportados por los europeos y las condiciones locales, que nunca son iguales y a menudo son opuestas. Así que convenir con Pierre Villas, glosando a Lenin, que el imperialismo español en América fue la última etapa del feudalismo, del mismo modo que las condiciones diferenciales del encuentro en tierras americanas quedan también definidas, tanto por el espacio, distintas geografías humanas y económicas, como por el tiempo, distintos momentos de implantación de las colonias españolas desde fines del siglo XV y de las colonias inglesas desde principios del siglo XVII, 200 años más tardes. Y así, el profesor de Oxford puede afirmar que las colonias se distinguían entre sí, como ya había señalado David Hume, pero también cada una de ellas de las comunidades metropolitanas de que habían surgido. La Nueva España no era España, ni la Nueva Inglaterra era Inglaterra. En conclusión, para John Elliot también hay varios sistemas. Citando sus propias palabras, Cuando se toman en cuenta todas las variables introducidas por el lugar, el tiempo y los efectos de interacción mutua, cualquier comparación sostenida de los mundos coloniales de Gran Bretaña y España en América tiene por fuerza que ser imperfecta. Si la primera idea, por lo tanto, es la existencia de varios sistemas atlánticos, dejando ahora, además a salvo la necesidad de un análisis que tenga en cuenta las variables de un mundo extraordinariamente complejo, la segunda idea es que el sistema atlántico, o de acuerdo con lo ya expresado, los subsistemas atlánticos, no se entiende sin una inserción de los mismos dentro del universo global, dentro de ese solo mundo, alumbrado por los grandes acontecimientos que en el transcurso de unos 30 años pusieron en contacto a unos espacios que nunca habían tenido relaciones entre sí y ni siquiera conocimiento de su existencia respectiva. En esos 30 años se produjo la llegada de los barcos españoles a América, la llegada de los barcos portugueses a la India, el paso desde la mar del norte, el Atlántico, a la mar del sur, el Pacífico y la realización por la no victoria de la primera sin navegación del planeta. De esta manera, por primera vez en la historia, se produjo una serie de insólitas transferencias de personas, de productos, de cultivos y de informaciones, una comunicación permanente entre las cuatro partes del mundo para utilizar la expresión de Sergei Gruszynski. De esta manera, el Atlántico dejó de ser un universo cerrado y pasó a estar intercomunicado con los demás océanos. Ahora, en primer lugar, por tanto, es forzoso contestar a algunas nuevas preguntas. ¿El sistema atlántico o los sistemas atlánticos incluyen a Acapulco y el Callao, a Realejo y a Valparaíso? ¿Incluye al África del Océano Índico, es decir, a Mozambique, por ejemplo, de donde llegaron no pocos esclavos a Brasil? ¿En segundo lugar, la revolución comercial del siglo XVII quedaría mutilada si los barcos portugueses, holandeses, ingleses y franceses no cruzaban el Cabo de Buena Esperanza y se encaminaban al Índico y al Pacífico? En tercer lugar, no basta señalar la llegada a América del ganado europeo y la llegada a Europa de los productos americanos como el maíz o la patata, sino que hay que señalar las transferencias que se multiplican en todas direcciones la batata y el tabaco que de América navegan a Europa y Asia el algodón que desde Asia viaja a Europa y a América el azúcar que de Asia pasa a Europa y de Europa a América la mandioca que desde América navega a África el sorgo que desde África pasa a América y así sucesivamente. Un ejemplo de esta multilateralidad que ha devenido multiculturalidad lo puede dar como un ejemplo personal el almuerzo celebrado en la Universidad de Leiden con motivo de la Asociación de Historiadores de la América Latina, AILA. Los cocineros europeos nos ofrecieron un plato típicamente indonesio condimentado esencialmente con salsa saté hecha a base del cacahuete, el cacahuate, el cacahuatl importado en los tiempos modernos desde tierras americanas al sudeste de Asia. Este es un ejemplo personal pero podemos ofrecer muchos otros de carácter más general. La información sufrió el mismo proceso de multilateralidad y de multifocalidad. Los jesuitas importaron noticias europeas a Asia, América y África pero enviaron a Europa las noticias recogidas en Asia, América y África. El contacto de yacimismo lugar a numerosos casos de sincretismo por citar alguno, un biombo japonés con la representación de la batalla de Lepanto un biombo del Imperio del Medio de China con dos aves fénix entrando en el arca de Noé una porcelana fabricada en la ciudad novohispana de Puebla de Los Ángeles a imitación de la cerámica española de Talavera pero con la representación de chinos con sombrillas y así sucesivamente. En estas líneas la ciudad de México pudo creerse en la primera década del siglo XVI que había pasado a situarse en el centro del mundo por su equidistancia del Pacífico y el Atlántico por su relación privilegiada con los dos mayores imperios del mundo la China de los Ming y la España de los Austria a la ciudad de México afluían las noticias de todo el mundo como sabemos gracias a los apuntes del noble Chalca Domingo Francisco de San Antón Muñón Ximalpaín que a principios del siglo XVII daba cuenta al mismo tiempo de los sucesos acaecidos en Europa y Asia y por una parte daba a conocer a los españoles del Nuevo Mundo que los españoles de Filipinas habían conquistado las islas moluqueñas de Ternate y Tidore y también comunicaba a sus compatriotas mexicanos que el rey Enrique IV de Francia había sido asesinado en 1610 hacia México afluían por otro lado las riquezas de todo el mundo como expresaba en 1604 Bernardo Balbuena en los versos de su obra llamada significativamente Grandeza Mexicana No voy a seguir insistiendo en ello porque no tenemos tiempo suficiente El caso de la plata representa posiblemente el mejor ejemplo del significado de la primera mundialización En el siglo XVI la plata tiene su principal centro de producción en la América Española, en México y Perú El mineral se expande a partir de dos circuitos distintos El primero lleva desde las minas mexicanas o altoperuanas hasta los puertos expedidores de Veracruz y El Callao de donde por camino directo en el primer caso o indirecto en el segundo llega hasta Sevilla El segundo circuito lleva la plata no bispana hasta el puerto de Acapulco donde se embarca en dirección a Manila desde donde se distribuye a su vez esencialmente a China y también a otras plazas asiáticas La plata que ha llegado a Sevilla sin embargo no se detiene en este primer destino europeo sino que después de redistribuirse por Europa navega en parte hacia extremo oriente a través de varias rutas El Cabo de Buena Esperanza, el Mediterráneo y el Imperio Otomano y el Báltico siguiendo por Polonia y Rusia hasta Persia muriendo siempre finalmente en China y no en Génova como creía don Francisco de Quevedo La plata se convierte así en el principal agente de la primera globalización en el factor que suelda la economía mundial en el Pacífico de los Siméricos tomando prestada esta expresión a Pierre Chonet No es este el lugar para reabrir los relevantes debates a que ha dado lugar este comportamiento de la plata en el proceso de mundialización iniciado en el siglo XVI pero sí sugerir que siguen abiertas muchas de las controversias en las que han participado a lo largo de los años numerosos historiadores de formación marxista Evoco algunas de ellas España como mero puente de plata entre América y Europa España como las Indias de Europa España arrastrará la primera globalización en el factor que suelda la economía mundial en el Pacífico de los Siméricos tomando prestada esta expresión a Pierre Chonet No es este el lugar para reabrir los relevantes debates a que ha dado lugar este comportamiento de la plata en el proceso de mundialización iniciado en el siglo XVI pero sí sugerir que siguen abiertas muchas de las controversias en las que han participado a lo largo de los años numerosos historiadores de formación marxista Evoco algunas de ellas España como mero puente de plata entre América y Europa España como las Indias de Europa España arrastrará la decadencia justamente por la sobreabundancia de plata la proporción respectiva del circuito con destino a Sevilla y del circuito con destino a Manila de Tulex el problema de las dos patas que pudieron estar equilibradas pero que quizá estuvieron más decantadas a favor de las llegadas a Europa y no a Filipinas en proporción de 3 a 1 La plata como combustible indispensable en la primera globalización pero solamente hasta 1650 como arguyen Dennis Flynn y Arturo Girarde o bien como parece mucho más plausible ejerciendo ese papel sin solución de continuidad hasta 1820 En definitiva la primera mundialización exige el esfuerzo de repensar toda la historia económica de la edad moderna desde luego esta es la perspectiva correcta por mucho que se alegue la autonomía de los distintos subsectores incluyendo el tan publicitado sistema atlántico Las cuatro partes del mundo fueron tras el descubrimiento de América un motivo recurrente de la pintura europea de los tiempos modernos un motivo que no solo tiene en cuenta los intercambios económicos o los nuevos hábitos de consumo sino también los procesos de aculturación inducidos por los europeos Evoco aquí el cuadro de Johann Wolfgang Baumgartner custodiado en la Alte Galerie Anjoaneum de Graz en la ciudad austríaca de Graz en que las encarnaciones de los cuatro continentes un asiático enturbantado un amerindio empenachado un africano enturbantado y empenachado a la vez y una europea coronada se muestran adorando a la Eucaristía al mismo tiempo En cualquier caso el ejemplo más señero es el de los frescos de Jean-Baptiste Tiepolo que decabra en el techo de la escalera principal de la residencia de Wiersburg América parece representada materialmente por varios haces de caña de azúcar y una espléndida jarra y una vistosa taza de chocolate África se destaca ante todo por un manejo de lotos y papiros y por un par de magníficos colmillos de elefante Asia parece como un continente no solo rico en mercancía sino también como cuna de la arquitectura de la escultura la escritura y la medicina y como sede de la proverbial sabiduría oriental mientras Europa pone de relieve su primacía política y militar su mecenazgo de las artes y su afán expansivo fuera de la frontera con la encarnación de la pintura dibujando la península del labrador sobre el globo terráqueo la obra de Tiepolo concluida en 1753 era el resultado de más de tres siglos de exploraciones y descubrimientos de transacciones mercantiles e intercambios intelectuales de colonizaciones y mestizaje de relatos de misioneros y navegantes de estampas de dibujantes y grabadores en definitiva era un testimonio de que los nuevos mundos se habían incorporado decididamente al horizonte mental de los europeos durante los tiempos modernos y ya para ir concluyendo diremos que la primera mundialización significó un paso adelante en la historia universal es más creó la historia universal en su haber debe figurar el desarrollo de la economía la multiplicación de los intercambios mercantiles y culturales la expansión del conocimiento sin embargo el prodigioso proceso de cambio a escala planetaria tuvo sus contrapartidas se ha hablado mucho del impacto microbiano y sus negativos efectos sobre el aumento de la morbilidad como efecto indeseado pero al margen del control humano sin embargo hay que subrayar la responsabilidad humana en otros procesos la división internacional del trabajo impuesta desde Europa América como productora de metales preciosos a Asia como productora de productos manufacturados de calidad para el mercado occidental del lujo a Indonesia como productora de especias bajo un régimen particularmente depredador a África como predora de mano de obra esclava para la economía americana de plantación del mismo modo la atribución de papeles económicos desencadenó el imperialismo ecológico el traslado masivo y forzoso de poblaciones la desarticulación de la sociedad autónoma la represión de las resistencias indígenas la competencia muchas veces cruentas por los mercados tras la guerra de conquista territorial la relación de dominación y dependencia fue la norma entre los hombres que establecieron los primeros contactos la construcción del mundo global obligó a las distintas poblaciones de muy diversas maneras la agresión cultural completó una política de sometimiento económico político y social hoy día en contraste la nueva globalización retoma viejas conductas procedentes de la primera mundialización nos encontramos ante un sistema igualmente multilateral donde el papel dominante se reparte entre diversos protagonistas los Estados Unidos en decadencia la Europa en la senda de la pérdida de sus valores las nuevas potencias imperialistas con políticas al margen de los derechos humanos y políticos al estilo de China o de Rusia siguen siendo reconocibles las víctimas del proceso los países que no acaban de encontrar su vida de desarrollo los trabajadores de tantas regiones que carentes de derechos laborales trabajan para las grandes multinacionales los países que son víctimas de la agresión arbitraria de sus vecinos como Palestina frente a Israel se observan fenómenos de regresión que ahora lo son a escala planetaria la relativización de los valores de la democracia el auge de las religiones como agente de la irracionalidad y el fanatismo el ascenso del poder incontrolado de las grandes corporaciones que se imponen a la representatividad de los gobiernos democráticos se trata por tanto de una globalización que está presa de un totalitarismo frío para utilizar las palabras de Gruszynski de una mundialización que no garantiza la igualdad el desarrollo y el progreso ni de los individuos ni de los pueblos por esta razón encontrar las alternativas en un universo ya indefectiblemente globalizado es precisamente el reto capital de los intelectuales progresistas de nuestros días muchas gracias 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 gracias